Quieren desestabilizar al presidente, quieren desestabilizar a este país. Ellos hablan de democracia, no sé de qué tipo de democracia hablan. Gran show que han hecho cuando el presidente, acompañado de su seguridad el 9 de febrero del 2020, cuando hablan que hubo intento de golpe de Estado. Y solo fue el acompañamiento de su seguridad. Ahora, hoy que ellos sí quieren dar golpe de Estado, porque es la última carta que están quemando, ya no les queda más porque saben que el 28 de febrero van para afuera y saben que no van a tener ni la mayoría simple, entonces están buscando la manera de destituir al presidente. Ya lo decía el compañero, han buscado los médicos, han buscado todos los medios para poder declarar al presidente inávito, para decir que no tiene la capacidad o tiene alguna enfermedad para seguir gobernando este pueblo que muy bien lo está dirigiendo. Así es que dejar claro nuestra posición como dirigentes sindicales que vamos a dar la batalla y no vamos a permitir que este tipo de golpe de Estado que están perpetuando desde la Asamblea Legislativa se lleve a cabo. ¡Gracias!